De todos los comportamientos que hemos visto, hemos presenciado ayer, y la verdad que hay muchísimo, no doy abasto haciendo vídeos hoy, hay unos que me llaman la atención y que he querido priorizar, que más que comportamientos son no comportamientos. Sí, porque hay dos grandes líderes políticos que ayer no dieron la cara, y esto no es casual. Uno fue Pedro Sánchez y la otra fue Yolanda Díaz, las únicas personas, los únicos líderes de partidos políticos que ayer no dieron declaraciones. ¿A qué puede atender este no comportamiento que habla por sí mismo? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a lanzar hipótesis de acuerdo con sus personalidades, pero también de acuerdo con su motivación. ¿Qué es lo que estarán tramando? Ah, sí, porque esto no es casual. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Yolanda Díaz alegó motivos de conciliación y dejó una vez más sola a su candidata a tener que dar una rueda de prensa. Pero recordarás que esto sucedió también en las elecciones gallegas, ¿no? Y bueno, ¿a qué puede responder este comportamiento? Porque ya estamos viendo un patrón. Y desde luego es un patrón que Yolanda Díaz muestra, o más bien no muestra, en todas las veces que los resultados no son acordes con lo esperable, ¿no? Con lo formalmente deseable y más bien podríamos considerarlos como negativos, ¿no? Quizá pero podría ser una forma bastante reduccionista, ¿no? La de decir, bueno, Yolanda Díaz no aparece simplemente porque no quiere transmitir una imagen asociada a su persona cuando alguien de su partido no tiene los resultados esperados o incluso tiene los resultados decepcionantes, ¿no? Puede ser también, puede interpretarse como una forma de cobardía. O tal vez puede incluso interpretarse como, básicamente, una forma de hacer política, ¿no? Ahora debemos de preguntarnos, en la eventualidad de haber alcanzado, imagina, seis escaños, ¿hubiese aparecido Yolanda Díaz, sí o no? Y la verdad que tengo yo mis dudas. Tengo mis dudas porque, desde luego, Yolanda Díaz es una persona con rasgos bastante narcisista. No estamos haciendo un diagnóstico, estamos haciendo simplemente una especulación, ¿vale? Entonces, todo lo que podría suponer dar la cara ante un mal trago le podría llevar más bien a tener comportamientos escapistas, ¿no? Lo mismo pasa con Pedro Sánchez. No es casualidad que ambos que tienen esos rasgos tan marcados son aquellos que ayer no dieron la cara, ¿no? Posiblemente porque no tenían cómo decirlo, no tenían las palabras, lo dudo, porque tienen siempre una serie de asesores que le dicen, le escriben como mapas mentales, guiones, ¿no? Si pasa esto, di esto, si pasa esto, di esto otro, ¿no? Por tanto, yo, si tuviera que analizar esto, tal vez podría concluir que el motivo por el que los dos no aparecen, sí que tiene que ver con un rasgo de personalidad, pero con un rasgo de personalidad que no le lleva necesariamente a la cobardía no dar la cara en ese tipo de situaciones, sino, más bien, en especular de qué manera pueden extraerle ventaja de esa situación. Es decir, que si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz salen ayer a dar unas declaraciones y su lectura de los resultados, como son resultados en calientes y no son resultados tan contundentes, a la postre podría leerse de otra manera, estarían pillándose los dedos diciendo algo que tal vez les deslegitimaría para hacer o poner en marcha algún tipo de actuación posterior. Por tanto, creo que, de acuerdo con su personalidad, ellos prefieren, como son resultados ambiguos, analizarlos muy bien, reflexionar muy bien sobre qué ventaja extraer y a partir de ahí salir con unas declaraciones. Creo que es, digamos, una forma inteligente de hacer frente a una situación que es bastante ambigua y que con el pasar de las horas puede llevar a lecturas bastante diferentes o incluso que en una lectura temprana podría llevar a bastantes errores de interpretación y que se necesita bastante más tiempo para extraer unas conclusiones sobre de qué manera sacarle ventaja. Porque sí es cierto que, si bien no han salido dando la cara al público, sí que lo han hecho en redes sociales, concretamente en X. Fíjate lo que dijo Pedro Sánchez ayer. Quiero felicitar al PP por el resultado de estas elecciones. Enhorabuena a Teresa Rivera y al conjunto del PSOE por esta extraordinaria campaña y los magníficos resultados obtenidos. El PSOE se convierte en la única opción de gobierno capaz de hacer frente a la ola ultraderechista y, bueno, luego lo suyo, ¿no? Pero sí que ha salido en redes sociales. Señal de que, posiblemente, ayer estuviera reunido o esta mañana tenía pendiente reunirse con sus asesores para hacer una lectura lo más pragmática posible con el fin de sacarle ventaja de esta situación. Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo en ese sentido. Yolanda Díaz hizo exactamente lo mismo. Fíjate, gracias, querida estrella galán y a todas las personas y organizaciones que habéis hecho posible esta campaña. No son buenos resultados y debemos reflexionar, pero os aseguro que cada uno de los 811.281 votos van a servir para ensanchar derechos y mejorar la vida de la gente, ¿no? Bueno, es una forma también... Y fíjate, los dos han salido hace 12 horas prácticamente al unísono. Señal de que, bueno, Pedro Sánchez tiene su estrategia y Yolanda Díaz le sigue en ese sentido en copiar patrón, ¿no? Creo que esta es la lectura que podemos hacer de su ausencia, del hecho de no dar la cara. No creo que es una cuestión de cobardía. Tal vez podría ser una cuestión de imagen, de preservar su imagen en un momento delicado, pero sobre todo yo creo que lo es porque de buenas personas de provecho con rasgos maquiavélicos importantes habrán preferido razonar sobre de qué manera le pueden sacar partido a estos votos para crear un relato con el que posiblemente saldrán hoy y serán acompañados por el resto de portavoces de sus respectivos partidos, ¿no? Esta es la lectura que le puedo hacer, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú con respecto a todas esas hipótesis. Si hay alguna con la que para ti es más creíble, cuéntame cuál es. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad siempre con un ojo clínico, un ojo centrado en cómo se comportan las personas que dicen que hacen, cuáles son sus gestos para ir un poquito más allá de la evidencia de los datos que a veces es simplemente una fotografía estática y puede traer engaños. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.